En el caso en que el tema que buscamos no figura en el margen izquierdo de la pantalla de la búsqueda texto completo, por ejemplo reforma universitaria, debemos realizar una búsqueda avanzada Allí en la primera caja o casillero de búsqueda, dejaremos la opción por defecto palabra clave y al costado colocaremos la expresión texto completo Abajo dejaremos también el conector I que está por defecto y la expresión palabra clave también por defecto y colocaremos en el tercer casillero o caja de búsqueda la expresión reforma universitaria De esta manera vamos a recuperar todos los registros del catálogo de biblioteca que contengan libros, capítulos de libros, artículos de publicaciones periódicas a texto completo sobre la temática buscada en este caso reforma universitaria Les recordamos que ante cualquier duda pueden comunicarse con nosotros La biblioteca Elma te acompaña la primera vez La primera vez la primera vez se hace a la siguiente que te hagan la primera vez la primera vez que te hagan